Ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a quién te encuentres cerca Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Que me parte la esquina de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo será perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me defiende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a respirar Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar y volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.